... ... Inclemencias meteorológicas, bajan las temperaturas y todos queremos saber cómo tenemos que enfrentarnos delante del volante para realizar una correcta conducción. Nos hemos venido al Centro Técnico de Conductores. ¿Qué tal Ramón? ¿Cómo estás? Pues muy bien, pasando un poco de frío, como corresponde con la época que estamos, pero bueno... Bienvenido a la Ocho Burgos. Tenemos el coche aquí ya arrancado, está bien que se arranque un poquito antes de que vaya entrando calor el motor, ¿no? Pues sí, conviene que esté un poquito caliente cuando nos pongamos en marcha. En funcionamiento. Bueno, nos vas a contar un poquito si tenemos que ir en larga, marcha larga, marcha corta, cómo tenemos que utilizar el freno, qué tipo de ruedas podemos llevar. Primero vamos a hacer contigo una clase práctica, para que todos vean cómo es tu manejo, ¿no? Y luego nos vamos a meter al calorcito ya, a hacer una clase de esas teóricas que imagino que aquí veis, ¿no? Bueno, ante todo, pues hemos de tener en cuenta nuestra propia seguridad y la de nuestros ocupantes. Pues nuestros ocupantes es nuestra familia, son nuestros amigos y, bueno, pues qué mayor cuidado para ellos. Nosotros mismos, bien. Nosotros mismos, por supuesto. Y entonces, pues en estas situaciones, pues la seguridad es primordial. Hemos de tener en cuenta que el coche, además de tenerlo en buenas condiciones en toda época del año, en especial con esta climatología. Las ruedas es el contacto de nuestro vehículo con la calzada, de ese agarre, de esa adherencia, va a depender nuestra aceleración y en esta época del año, pues nuestra frenada. Pues tenemos un fabuloso circuito en el centro técnico de conductores. Nos vamos a poner con las manos al volante y nos explicas un poquito los métodos de conducción. De acuerdo. Al calorcito. Bueno, lo primero de todo, ¿y qué marcha tenemos que ir? ¿A qué velocidad se debe ir? ¿Marchas largas, marchas cortas? Una de las preguntas que más nos hacen. Pues bueno, anteponiendo siempre la seguridad. Si podemos ir en segunda, pues no vamos en primera. Pero si es posible que vayamos en tercera, pues no vamos a ir en segunda. Siempre, en la medida de lo posible, una velocidad larga. Siempre, en la medida de lo posible, manejando todos los mandos con más y más suavidad. El volante, cambio de marcha, frente, a medida de lo posible, lo utilizamos lo menos posible. Puesto que en estas situaciones en las que hay muy poco agarre, muy poca adherencia, la posibilidad de irse el coche, y ahora vamos a experimentarlo, cómo el coche se nos va a ir en esta superficie, se nos va, pues porque... Ya notamos, ya notamos cómo se va la parte de atrás. Es muy difícil. Es muy difícil. Es más fácil que te compren la confianza a ti, Ramón. ¿Qué eres, profesor? En estos casos, pues la posibilidad de poderlo controlar es muy difícil. Y una placa de hielo, pues tiene un agarre mínimo y significante. Y puede ser unas buenas ruedas, pero ante el hielo, hacerse el valiente no merece la pena. Tocar el freno lo menos posible y además también tener las ruedas adecuadas, ¿no? Pues hombre, eso es... ¿Las ruedas de invierno, por ejemplo? Eso es importante, unas ruedas de invierno, cuando hay nieve o hielo. Día invernal el que hemos elegido el Ramón y día también en el que si cogemos un trayecto donde tengamos que usar las cadenas, pues nos vas a enseñar cómo ponerlas, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de cadenas son estas? Porque claro, tenemos la idea de las cadenas de metal, pero estas no son de metal. Estas no son de metal, estas son cadenas textiles y la gran ventaja es que se acoplan muy rápidamente y claro, cuando vamos a poner las cadenas, pues lo cierto es que no estamos en las condiciones más favorables. Luego necesitamos poner... Como ahora, el ateso que tenemos también. Luego necesitamos ponerlas en el menor tiempo posible. Y algo que debemos aconsejar a todos los conductores es que practiquen, pero no cuando hay nieve, cuando necesariamente y obligatoriamente las tienen que utilizar, que practiquen cómo ponerlas para que, llegado el caso y llegado la situación, pues la puedan poner con más facilidad. Yo me saqué el carnet hace casi 20 años y yo no recuerdo que a mí me enseñaron a poner unas cadenas y entonces, pues bueno, siempre dicen, cuando haya que ponerlas ya las pondremos, ¿no? Nunca las he tenido que poner, pero va a ser una oportunidad muy buena para el que nos esté viendo y esté en mi caso, que no las hemos puesto nunca, pues aprendamos. Pues vamos a... A ver, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a ponerlas y vamos a ver cómo de la forma más fácil y en muy poco tiempo las ponemos. Hemos de tener en cuenta que cuando vayamos a comprar este tipo de cadena tiene que ser la medida exacta de la rueda que vamos a utilizar. Tendremos que adaptar la cadena al coche que tengamos, a la rueda que tengamos, al neumático. Por supuesto que sí. Vale, por lo menos, vamos a ver. Luego lo ponemos bordeando la rueda por el exterior, la bordeamos por fuera. Ahora movemos un poquito el coche y la tenemos puesta. Sencillo, sencillísimo. Y ya mismo finalizamos el poner la rueda y ya la tenemos. Eso es todo lo que se tarda. Sencillo, sencillísimo. Aunque aparentemente parece que está floja, una vez que se moja al rodar... Se adhiere, ¿no? Se adhiere, ¿no? Se adhiere, es como si fuera una ventosa. O sea que prácticamente cuesta más quitarla que ponerla. La ventaja es que cuando la vamos a quitar, pues ya no hay nivel. Hablamos de las cuatro ruedas. Al menos en las ruedas motrices. Si las ponemos en las cuatro ruedas, mejor que mejor. Otra opción que tenemos en sustitución de la cadena, pues es la rueda especial para esta época del año. ¿Qué características tienen? Son un poco más anchas, veo. No, no es realmente que sea más ancha. La característica principal es que la ranura es ligeramente más profunda, pero además dispone de unas micro ranuras que permiten una adherencia mayor, que se adapte mejor al pavimento, a las pequeñas irregularidades de la calzada. Además vemos un icono, ¿no? El icono que tienen las ruedas de invierno. Sí, disponen de un icono que lo diferencia del resto de ruedas. Es la característica que identifica la rueda de nieve. La rueda que no solo para el hielo, para la nieve, sino a partir de una temperatura inferior a 7 grados, esta rueda ya es más efectiva que la rueda normal. ¿Las cambiamos cuando llegan buenas temperaturas o las podemos dejar todo el año? Pues hay conductores que la mantienen todo el año, pero bueno, pues quizás el consejo sea de sustituirla por la rueda de verano. Bueno, y después de pasar nuestro frío, Ramón, por fin estamos en clase, para que nos des unas pautas básicas de lo que tenemos que hacer, ya no solo cuando nos enfrentamos a conducir con adversidad meteorológica, como la que tenemos hoy en nuestra ciudad, en Burgos, sino también, bueno, unas pautas básicas, ¿no?, de qué tenemos que hacer. Cuando hay frío, lo mejor tener el depósito bien lleno, ¿no?, de gasolina. Tener el depósito bien lleno y además, pues otros elementos del vehículo que conviene que estén en buen estado. No nos tenemos que olvidar de las ruedas. El limpia para brisas es imprescindible, es necesario en toda época del año, pero quizás en la época de lluvias, pues con más necesidad. Una de esas preguntas que también nos hacen cuando está totalmente empañado nuestra luna, nuestro cristal delantero, aire caliente. Aire caliente y también incluso pues con la climatización pues es eficaz para desempañar ese cristal. La luneta térmica para desempañar el cristal de atrás. Y si es un vehículo pues que no dispone en este momento pues de estos sistemas, pues el sistema tradicional. Abrimos un poquito la ventanilla, que haya una pequeña corriente de aire, pasamos un poco de frío, pero contribuye a desempañar. Siempre llevar algo de ropa de abrigo, llevar algo de alimento, llevar una mantita, ¿no?, la típica mantita que tenemos en el paletero. Con esta climatología, coger el vehículo es algo que sea imprescindible, pues... Para hacer un viaje largo, ¿no? Pero si es necesario, pues hombre, hemos de tener una cierta precaución. Debemos de enterarnos a ver en qué condiciones está la carretera por la que vamos a circular. Hemos hablado de nieve, hemos hablado también de hielo, pero bueno, en una ciudad como Miranda, ¿no?, con el Ebro totalmente por la ciudad, ¿qué recomendaciones cuando tenemos una capa de agua de... Pues cuando tenemos una capa de agua no nos vamos a meter dentro. No nos vamos a meter porque el agua aparentemente le vemos pues muy suave como una balsa, pero la corriente de agua que puede haber sobre la carretera puede arrastrar nuestro vehículo. Nuestro vehículo puede pesar mil, mil quinientos, dos mil kilos, pero nos arrastra la fuerza del agua. Te preguntábamos, ya tenemos aquí algo en la pizarra de este aula del centro de conducción, del centro técnico de conductores, donde nos encontramos con Ramón, que es profesor de seguridad vial, que hemos hecho unos trompos y nos ha demostrado mucha experiencia, 17 años al volante, nada más y nada menos. Pero vamos con el tema de las rotondas, porque yo te preguntaba, ¿dónde me tengo que posicionar? ¿Cómo lo tengo que hacer? Así que si nos lo explicas, mucho mejor. Bueno, pues en una rotonda nos tenemos que posicionar lo mismo que si estuviéramos en una carretera de doble carril para el mismo sentido y quisiéramos abandonar la vía por una de estas salidas. Es decir, una de las preguntas, cuando yo tomo una rotonda, aunque vaya a salir por la última salida, yo puedo perfectamente ocupar el carril de la derecha. Hombre, es el carril que además nos aconsejan. No está prohibido que utilicemos el carril del interior, pero hemos de prever cuándo vamos a abandonar la glorieta para con tiempo suficiente poder colocarnos en el carril más próximo a la salida. Seguridad, ruedas, hemos hecho unos trompos también, siempre con una velocidad adaptada a la vía en la que estamos, ni rápido ni, esos son términos relativos, ¿no? Claro. Siempre adaptar nuestra velocidad, tener precaución, ir bien provistos, de ropa de abrigo, de alimentación y, bueno, y si hace falta, pues pasarse por el centro técnico de conductores para darse unas clases y poder espabilar a veces que hay mucha gente que el miedo al volante quizás es lo que peor puede resultar, ¿no? Lo más peligroso, tenerle miedo. Pues a veces el conocernos nosotros, nuestras capacidades, pues es algo que, bueno, pues que a todos nos va a venir bien, conocer el vehículo, el comportamiento del vehículo es algo necesario, es algo imprescindible y, bueno, pues distintos pavimentos, distintos estados de la calzada que podemos hacer las prácticas y ver la diferencia de comportamiento del vehículo. Es muy diferente el conducir sobre una carretera rugosa a circular por una superficie helada o con muy poco grado de adherencia. Algo que ya hemos podido comprobar. Por cierto. Pues Ramos, muchas gracias por habernos atendido. Pues nada, gracias a vosotros. Gracias.